¡Hey! Buenas, buenas con todos mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos. Bienvenidos a un videazo más. En su canal favorito hermanos, el Tío GP. Si no han dejado su buen like, no se han suscrito, no le han dado a la campanita y no me visitan al resto de redes sociales, por supuesto siendo miembros del canal en el botón al costado de suscribirse, huirse, no sé qué chucha están esperando hermanos. Y bueno, hoy día empieza otra travesía, tenemos el eventito lindo y ricolino de que no va a fallar ítems Blood Angel, ¿ok? De más 9 a más 11. ¡Ojo! Solo Blood Angel. Y yo siempre he tenido un staff semidecente que me gustaría futuro, en este caso volverlo Dark Angel y Holy Angel, ya que tengo también bastantes TCA de Dark Angel, tendría como que bastantes oportunidades de poder quizás tener un Holy Angel Staff y quién sabe, farmear pues después los TCA Mount y volverlo pues un poquito, no lo sé, algo más allá de, ¿no? Tenemos las joyas y tenemos la disposición de poder intentar hacerlo. Así que vamos a empezar a lo ligero, en el paso de siempre. Vamos a intentar buscar un patroncito, ¿ok? Sé que es 50% más 60% con el Toll. Vamos a quemar de dos pociones en dos pociones y a ver qué onda, ¿no? A ver si sacamos de casualidad una especie de patrón súper raro y random, pero espero que no falle. Sería bastante glorioso realmente ese tema. El primer patroncito lo vamos a hacer y después vamos a ver los resultados, ¿ok? Veamos, 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 como quemando pociones, pociones, pociones. ¿Ok? Fallan tres, achas, achas. Y todo el algoritmo de esto realmente les podría comentar. No es algo necesario, hay gente que quema así nomás. Realmente no es algo necesario, sino es algo como para que tú te sientas a gusto y cómodo haciendo un par de cosas realmente. Es decir, no es el valor de la verdad, ni tampoco es algo realmente certero. Es algo técnicamente simbólico, ¿eh? No es como que algo para que diga la gente, wow, lo tengo que hacer siempre y así funciona. No hay ninguna técnica de cómo subir las cosas y tampoco hay varias formas. Como pueden ver, el patrón es cuatro fallar, cuatro fallar, cuatro fallar y la siguiente podría salir realmente. Así que vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a intentarlo, esta podría ser la que tiene que salir. Veamos, acá. Master Equipment Upgrade Event is in progress. Blood Angel Master Item will not be destroyed during Upgraded until 11. Ok, pero yo le voy a poner acá un talismán y roguemos a los dioses que no me falle. ¿Dónde está mi Jovelof Bless? Está aquí y... Ay, 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 muchachos, ¿cómo se gastan las joyas subiendo el ítem más nueve? Pero vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a ver si sacamos algún patróncito de nuevo la... Esta es su máquina, pero bueno, 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 bueno. Bueno, es parte de... De verdad hay las joyitas, al menos hasta que se me acaben los talismanes, ¿ok? Como para poder intentarlo. Realmente no lo veo. No veo como que una dificultad realmente en esto. Veo que todo falla, cuatro falla. Mal patrón, ¿ah? Mal patrón creerle a que cuatro pueden fallar realmente, ¿ah? Mal patróncito. Esperemos que encontremos uno más rápido que digamos. Y este va a ser el último patrón y el último intento. Si no, voy a tener que hacerlo a la vieja escuela, como siempre, ¿ok? A ver, fallan acá tres también. Probablemente falle cinco. Bueno, salen, a ver. Como para afinar un poquito el Chaos Machine, a ver. Veamos, dos por acá. Tiramos dos, a ver. Ok, perfecto, salen tres. Lo cual es bien difícil también que salgan así nomás, ¿ah? Está bien, bien difícil, pero sigamos, sigamos. Y cuando encuentre un patróncito, seguimos. Ya, vamos muchachos. Encontré un patrón medio extraño realmente. De uno falla a tres fallas. Ya no creo que falle uno más. Si fallo uno más, me corto los... Pero vamos a darle. No va a desaparecer. Ponemos un talismán. Y por favor, tiene que algo salirme bien. En maldito Chaos Machine, ¿cuándo no obtendré la mala suerte que tengo contigo? A ver, vamos a darle. Vamos, amigos. Vamos. Más diez. Más diez, más diez. Vamos por el más once, amigos. Vamos por el más once, por Dios. Vamos, vamos, vamos. Puta mío, qué asco. ¿Cómo quieren que suba algo a más once así? Puta madre. Ya, muchachos. El momento es el momento. El momento y la hora ya lo es. Máximo me ha fallado tres bastante tiempo. Así que, por favor, y por el honor de todos los dioses. Algo tiene que salirme bien en la Chaos Machine. Por favor. Si falla. Guau. Qué tema sería, ¿no? Pero bueno, sin pensarla mucho, amigos. ¡No! ¡No! ¡Ah! Ok. Listo, muchachos. Yo no sé. Soy necio. Lo subí rápido. Más nueve. Y me importa tres cohetes. Me importa tres cohetes, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Sumario. Va, sumario. A todo esto probablemente me tire todas mis joyas. Todas mis joyas intentando subir esta huevada. Que ni me va a servir, amigos. Ni me va a servir la puta madre. Ay, muchachos, muchachos. Complicado está el tema de subir, ¿ah? Me va fallando muchas veces, ¿ah? ¿Ya ven cómo falla? A ver. Y intentemos buscar siquiera más dos. Más esto, más esto, más esto, más esto. Más siete. Se vuelve a fallar. Mira cómo falla. Mira cómo falla. Qué asco, por Dios. Ni siquiera sube más uno. Bueno. Pondría el meme realmente. De más es subiendo cosas, pero cada uno tiene sus propios memes realmente. A ver. Más nueve, muchachos. Pero como soy terco, necio. Terco y necio, ¿ah? Ya sin TSA. Qué chucha. Qué chucha. A ver. Veamos. Algo me dice, inténtalo otro día. Algo me dice. No se preocupen, amigos. Esto es parte uno. ¿Ok? Parte uno. No se preocupen. Va a haber parte dos. Si les ha gustado esta desgracia, como siempre, ya saben que mis penurias siempre es su alegría cara. Deje su buen likecillo, por supuesto. Suscríbanse al canal. Dale a la campanita con todo. No te olvides de revisar el resto de redes sociales. Vuélvete miembro del canal al costado del botón suscribirse. Y los dejo hasta la siguiente. Me retiro del Chaos Machine. Me retiro del Chaos Machine. Chupatesa.